¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. En este vídeo, seguramente el título sea algo terrible, ¿no? ¿Por qué el fin del mundo? ¿Por qué el fin de GTA V Online? Pues estaba aquí, tumbado en mi cama de cuatro personas, estafado porque solo caben tres. Entonces, y pensando, dándole vueltas a la cabeza, he pensado en poner una bomba a todo el mapa de GTA y destruirlo, incluido todos los jugadores. Y para ello me he puesto a investigar y me he encontrado con un bicho, con un bicho muy grande. Un bicho que puede destruir GTA V Online entero. Y para ello me lo voy a comprar. Me lo estoy pasando muy bien aquí, dando vueltas, ¿eh? Un saludo a Asicex. Un saludo a Danilanzo. Un saludo a Danilanzo. Un saludo a Danilanzo. Se me rompió un dedo. Dos dedos. Y la mano entera. Bueno, después de hacer ir imbécil, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es comprarnos un avioncito que está aquí. Vamos aquí. Está en oferta. Vale un millón novecientos mil. Justamente lo que me queda de dinero. Porque me lo he gastado todo. Y lo voy a comprar. Vendido. Adiós. Nos hemos comprado un pepino. Un pepinazo. El pepinazo. ¿Eh? Muy bien, gente. Vamos a ver. ¿Tú qué es? No. Sí, ¿no? Me importa poco tu vida. ¿Otra vez? Sí. Pero no me importa tu vida. Porque es una mierda. A ver si me dan en mi... Preciado avión. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver. Pero ¿por qué siempre tiene que estar esta mierda de avión? El avión este que no despega. ¡Es que no despega! ¡No despega! Este avión no despega. ¡No despega! Y te quedas aquí atrapado, pero que no despega. He dicho. Este avión no despega. ¡No despega! Pero este sí. Este sí. Este sí es despega. Este sí. Este es mi tiburón. Mi tiburón. No, pues ya. Abrimos el tiburón. Y nos vamos con el tiburón. ¡Vamos! Pero bueno. ¿Cuándo me van a dar? Es que el sonido de disparo. Vamos a destruir. Destruyendo la ciudad. Preparaos para el fin del mundo. Bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a nuestro hangar. Rápidamente. Vamos a ver. Hola. Compañeros. Para vosotros, jugadores. Pero ¿por qué no se ha abierto la puerta? Es que no se abre la puerta. Me han cerrado la puerta en toda la cara. Y eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. Me han estafado. Me han estafado. ¡Vean los restos del avión! ¡Hola, avioncito! Mi tiburón. Mi pobre tiburón. Mira. Si está aquí vivo. Mi tiburón. Si está intacto. El tiburón. Vamos a ver si somos capaces de entrar dentro. Ahí, ahí. Me importa muy poco tu cinemática. Ahora se abre la puerta cuando yo quería entrar y aterrizar. Es que vaya mierda. Yo por ahí lo paso, ¿eh? Bueno. Si lo está. Si está la mierda. Está por diosera. ¿Qué pinta ese avión aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Si es que se abrieron es una mierda. Vamos a ver las arenas naves. Almacén. Volatrol. Sí. Sí. ¿Eh? Ahí, ahí. ¡Wow! ¡Qué bicharraco! ¡Qué bicharraco! What the fuck? Pedazo de bicharraco. Con esto vamos a destruir el mundo. De GTA V Online. Vamos. ¡A tunear! ¡Blindaje! ¡A tope! ¿Qué es eso? ¿Antiradar? Sí, 70.000 me voy a gastar en el antiradar. ¡Quita! ¿Antiradar de qué? ¿Mejora? ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso? Para que vuelvas. Ah, vale. Dale, bombas. Racimo. ¡Dios! Pues sí, claro. La última. Cubierta. Empezamos con las cubiertas. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Pfff! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Más salero! ¿Pero qué mierda es esta, por favor? ¿Pero qué mierda de tuneo es este? ¿Ya empezamos con los metalizados negros? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Ven acá! ¡Date prisa! ¡Este mola más! ¡Dale! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Pero eso es una mierda! ¡Te gastas la pasta para tunear cuatro tubos! ¡Rojo! ¿Cómo se van a quedar todas las calles? ¡Rojas! ¡De sangre! ¿Y animal? ¿Y animal? ¡Eso es todo! ¡Pues vamos a probarlo! ¡Salir del hangar! Vamos a destruir GTA V Online con esto. Que se vayan preparando los jugadores. Bueno, creo que hay pocos aquí. ¡Ah! Pues sí. Hay pocos. Verás. Se va a ir. Pero bueno. Pero bueno. ¡Quieres despegar! Vamos a soltar las bombas. ¡Dios! ¡Es un torpedo esto! ¡Bueno! ¡Vamos a abrir las bombitas! ¡Ya me va cayendo! ¡Bum! Vamos a reventar todo. ¡Vamos a reventar todo! He dicho. Vamos allá. ¿Pero qué mierda es esta? ¡Por el amor de Dios! ¡Bum! ¡Dios! ¡Y empiezan a sonar las bombas! ¡Dios! ¡Destruyendo el mundo! ¡Dios! 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 ¡No, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caiga el bar! Vamos a destruir aquí a jugadores. ¿Dónde están los jugadores? Aquí. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡La guerra! ¡Que vienen! ¡Que vienen las contravedidas! ¡A destruir todo! ¡Atención! ¡Dios! 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 ¡Abró una mierda! ¡Me habéis cabreado! ¡Oh! ¡Y sabéis lo que pasa cuando me cabreáis! ¡Que me ponga en modo pasivo! ¡Eso para empezar! ¡Y luego! ¡Vamos a continuar! ¿Qué necesitas, boss? ¿Algo de ruedas? ¿Algo de ruedas? ¡Abrón de ruedas! ¡Pero si está el APC destruido! ¡Vamos a ver! ¡Tú! ¡A la mierda! ¡Ya verás! ¡Cómo van a venir rápido los subnormales! ¿Quién ha sido el que me ha destruido? ¡Quién ha sido que lo reviento! Ha sido ese, ¿no? ¡Pero qué mierda ha sido esa! ¡Un buen salto! ¡Para! ¡Ya verás! ¡La que se va a liar! ¡Ya verás! ¡La que se va a liar! ¡Ya verás! ¡La que se va a liar! Y con esto en mi coche ya tenemos todo ¿Dónde está? ¡Toma la mierda! ¡Venga! ¡Hasta luego, chaval! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venid ahora, eh! ¡Malditos! ¡Venid ahora! ¡Que vengáis ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid ahora! ¡Hasta aquí! Y bueno y con esto nos despedimos ¡Vamos!